¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, voy a ir por Mariela porque es que te quedas aquí agarrado, mira el lodo que hay, ¿eh? Hay lodo en el suelo y aquí abajo es un pío donde puede salir cocodrilo, ¿eh? Me la estoy jugando, ¿eh? Sé que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Porque ya no es la primera vez que lo he visto. También no me fío, también no me fío de... No me fío mucho de esto. ¿Por qué? Me estoy acercando hacia la cueva y puede sorprenderlo, ¿no? No me fío mucho, ¿eh? No me fío mucho, ¿eh? ¡Está ahí! ¡Uh, Mariela, está ahí, vamos! ¡Y ahí es un suelo! ¡Cuidado, Mariela! ¡Cuidado! ¡Ah, ah, ah! ¡Que la muestra está seca! Mariela, Mariela, ¿qué te pasa conmigo? ¡Mamá! ¡Uh! 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 Mariela, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Impresionante! ¿Quién ha tirado eso, Mariela? ¿Qué ha sido de ahí arriba? ¿Eh? ¿Que la han tirado desde arriba? ¿Eh? ¡No, mi nieve de allí! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que la tapa está quitada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que la tapa está quitada, ¿eh? ¡Papá! ¡Mira! ¡El pescado piraña cae ahí! Oye, Mariela, ¿a dónde es? ¡Allí! ¿A dónde, cariño? ¡Aquí! ¡A ver! ¡Oh, es verdad, ¿eh? Ahí se mueve algo, ¿eh? Ahí se mueve algo, ¿eh? Ahí se mueve algo, ¿eh, Mariela? ¡Es el pez piraña! ¡Eh! ¡Voy para adentro! ¡Voy para adentro, Mariela! ¡Voy, voy, voy! Papá, ¿pero te vas a meter de verdad? Voy a entrar por esta tubería Que está llena de lodo, ¿vale? Para intentar de cazar al cocodrilo, chicos Pero recuerda, revienta este vídeo a like Si quiere que entre aquí, ¿eh? ¡Voy! ¡Voy, Mariela! Voy para adentro, ¿eh? Que puede estar oculta ahí abajo, ¿eh, Mariela? ¡Ah! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Se está moviendo algo! ¡Ahí, Mariela! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! 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 Mariela, Mariela, Mariela ¡Ah! 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 ¡Mara! ¡Ah! ¡Mariela! ¡Algo me ha agarrado! ¡Mariela! ¡Me ha agarrado algo el pie ahí abajo! ¡Mira, mira! ¡Tengo la huella, Mariela! ¡Tiene la huella! Tiene pinta de ser un cocodrilo Yo no lo sé, Mariela, pero fíjate en la pezuña, ¿vale? Tiene como las garras de haberme agarrado Está ahí abajo, Mariela, está ahí, me ha agarrado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí, Mariela! ¡Vámonos! Mariela, vamos, vente ¿No se puede bajar? Sí, 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 sígueme, sígueme por aquí, chica Sígueme, Mariela, por aquí está Véjate que creo que aquí Mariela, creo que aquí está la casa Voy a entrar ahí, Mariela Por esa, por ahí voy a ver qué es lo que hay dentro de esa casa Mariela, ¿vale? Agárrame aquí Agárrame aquí Madre mía lo que hay aquí, Mariela Impresionante, dame la cámara, dame, 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 dame Fíjate bien, fíjate bien lo que hay aquí dentro de esta casa Es que no se puede ni pasar, ¿eh, Mariela? Mira, 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 mira Papá, papá, ¿podrías ir consigo? Aquí hay un agujero, ahí hay un agujero por donde se mete el cocodrilo seguramente Por aquí abajo ¿Cómo se está esto? Impresionante, Mariela, ¿eh? ¿Dónde vas que te vas a caer? Dame la mano, dame la mano Cuidado, Mariela, no podemos verlo por aquí Espérate, espérate, Mariela, que nos vamos a caer los dos Cuidado, chicas, que nos podemos caer por aquí, Mariela, que debes tener cuidado, ¿eh? ¡Hala! Es que aquí hay mucha altura, ¿eh, Mariela? Desde aquí nos podemos caer hacia abajo, ¿eh? Impresionante, cuidado, Mariela Impresionante el agujero que hay ahí Madre mía Venga, baja tú, baja tú primero Mira, esos son... ¿Cómo se llama? ¿Qué son esos? Aceitunas Aceitunas, no Son Asofifos, se llama, Mariela, eso Asofifos Venga, Mariela, baja, baja Baja tú Vale Dame esto, dame esto, Mariela Toma Vale, Mariela Vamos ¿Qué haces ahí, Mariela? No, aquí Te cuidado que te puedes caer Cuidado, cuidado Cuidado Venga, vamos, Mariela Vamos Vamos que no vamos a llegar nunca a la piscina, ¿eh? Uf, aquí De todo por aquí De todo por aquí en medio, ¿no, Mariela? Estamos pasando cerca de la piscina, ¿eh? Pasando, no pasando Bueno, pasando, Mariela Creo que estamos ya cerca, ¿eh? Está ahí ¡Oh, my God! Uf, Mariela, está ahí ¡Se ha ido un churro! ¿Dónde? Ten cuidado, ten cuidado Espérate, Mariela, ¿eh? Espérate que el cobrillo puede estar por cualquier lado Mariela, espérate, ¿eh? Espérate, espérate No toques ahí, ¿eh? Que sea guapo de... Estoy tóxica, Mariela Cuidado, Mariela, cuidado ¡Ah, ah, ah! ¡Que le aguante tóxica! Mariela, Mariela, ¿qué te ha pasado? ¡Que no, Mariela! Oye, vaya susto que me has dado, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, papá? Oye, vaya susto que me has dado, ¿eh, chicas? Vaya la broma que me gasta Mariela, chicos Mirad que frieza Sí, 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 mirad Mira, tócala Tócala A ver, a ver ¡Guau! Impresionante, Mariela, cómo cae el agua, ¿eh? Está súper fresquita, ¿eh? ¡O toma! ¡O toma, o toma! ¡O toma, o toma! ¡O toma, o toma! ¡Una que te daño! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Nos dejamos ya de broma y nos metamos en la piscina todos Venga, vamos, vamos, Mariela, vamos Bueno, Mariela, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, pero por ahí no, baja por aquí Vente, ven, ven Mira, fíjate aquí Oye, vente, ven Mira, fíjate aquí, Mariela ¡Mira el perro que viene de aquí! ¿Qué perro, Mariela? Ah, que hay un perro ahí, vale, me asustaba Fíjate ahí, Mariela, que hay una cueva ahí dentro, ¿eh? Mariela, por donde pasa el agua, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Y allí hay dos cuevas más, Mariela, ¿eh? Por donde se pueden ocultar, ¿eh? Impresionante Chicos, puede estar por cualquier Por cualquiera de estas cuevas, Mariela, puede estar, ¿eh? Mira, allí hay otra Allí abajo hay otra Hay, hay en total cuatro cuevas, Mariela Hay una, dos, tres y cuatro, ¿eh? Chicos, la verdad, ¿eh? Venimos preparados ya con las botas de agua, ¿vale? Vamos para adentro, Mariela Espera, yo me meto por aquí Venga, vale, pues te espero por aquí Venga, yo me meto por aquí Bueno, espérate Bueno, me voy a meter por aquí, chicos A ver si puedo Esto resbala un poco, ¿eh? Creo, ¿eh? Venga Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Mariela, cuidado, ¿eh? Espérate que esto es profundo, ¿eh, Mariela? Cuidado, que tiene profundidad por algún lado, ¿eh? ¿Qué te pasa, Mariela? Venga, vale Pero con cuidado, chicas, ¿eh? Que pueda haber Puede haber ahí Un socavón para abajo, ¿eh? No me fío de este No me fío del suelo, ¿eh, chicos? Porque puede que haya Uf, el suelo es inflando No sé si lo apreciáis Mariela, cuidado, cuidado, ¿eh? Despacio, ¿eh, Mariela? Por favor Que te puede cubrir, ¿eh, Mariela? Uf Espérate, Mariela Espera, espera, espera Quédate ahí, Mariela Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Bueno Chicos, voy a ir por Mariela Porque es que te quedas aquí agarrado Mira el lodo que hay, ¿eh? Hay lodo en el suelo Y aquí abajo es por donde puede salir cocodrilo, ¿eh? Uf Espera, 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 espera Mariela, parate, parate Que te puede entrar agua, ¿eh, Mariela? Uf Oye, mejor quédate aquí, chicas Vale, mejor quédate aquí, Mariela No me fío, ¿eh? La verdad Chicos, estoy aquí metido en la piscina Ahora mismo no me fío, ¿eh? De Mariela ¿Está manchado? No Vale Que no me fío, ¿por qué? Porque por allí puede salir, ¿eh, Mariela? Por uno de esos dos, ¿eh? Pero el agua me está cubriendo por momentos, ¿eh? Tienen que estar por aquí Por algún lado Tienen que estar Se me han despritado Vine corriendo detrás de ellos Y se me han despritado Amigos, ahí están Se vienen a meterse En mi piscina tóxica Van a despertar A mis bebés, cocodrilo No los despertará nadie Voy allá Voy, voy, voy Se está llenando Se está llenando la piscina Poco a poco Tengo que entrar rápido, chicos Porque se puede llenar, ¿eh? Se puede llenar Bueno, chicos He aprovechado Y me he escondido Que mi padre está allí Y voy a coger El cocodrilo Que ya sabéis Que es con un mando Bueno Y voy a meter En uno de los agujeros Me ha dado una broma A mi padre, ¿verdad? Que me parto Porque es el otro gato Impresionante Es que no sé Ni por dónde puede estar, ¿eh, chicos? Puede estar Por cualquiera De estas dos cuevas Hay señal De una serpiente, ¿eh? Bueno, chicos Sigo aquí dentro, ¿vale? Mariela No sé dónde se ha metido Mariela, ¿vale? Y me ha dejado aquí solo Pero yo creo que estará con su madre O no lo sé Porque la verdad que la he perdido, ¿eh? Pero es que estoy aquí adentro Y fijaos cómo están las cuevas, ¿eh? Son impresionantes Lo que hay por aquí para adentro, ¿eh? Uf, no sé si me voy a meter Por aquí Pero fijaros Que aquí en cualquier momento Puede aparecer el cocodrilo Impresionante, ¿eh? Chicos No sé Pero me voy a meter Voy a entrar hacia adentro, ¿eh? Recordar, ¿vale? Reventar esto al aire Porque voy a entrar adentro, ¿eh? Voy a entrar por ustedes, ¿eh? Chicos Es que hay Es tenebroso todo lo que hay aquí, ¿eh? Es impresionante Aquí hay otra cueva ¿Vale? Me la estoy jugando, ¿eh? Sé que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Porque Ya no es la primera vez que lo he visto Puede haber serpientes Mira, yo creo que estas Creo que estas señales de aquí Son señales de serpientes ¿Me ves ahí? O de las pezuñas del cocodrilo Mira, 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 mira Mira, creo que está cerca, ¿eh? Creo que está cerca de aquí, ¿eh? Puede estar muy cerca de mí En cualquier momento Me puede sorprender, ¿eh? Pero tengo que estar atento, ¿eh? Tengo que estar atento La verdad, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo por aquí Mira Aquí abajo también hay otra, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo es esta? Esta parece que está tapada O taponada Pero no Llega hasta el fondo, ¿eh? Llega, llega Hacia adelante Hasta el fondo, ¿eh? Uf También no me fío También no me fío de No me fío mucho de De esto Porque Me estoy acercando hacia la cueva Y puede sorprenderme, ¿eh? No me fío mucho, ¿eh? Voy a ver esta ¿Esto qué son, Marila? Mira, mira, mira Esto son Oye, oye, oye Son como caracoles, ¿eh? Mira, mira, mira Esto no será tóxico, ¿no? Uf Mirad, chicos ¡Ah, ah! Que me ha mordido algo, creo, ¿eh? Pegan pequeños mordiscos, ¿eh? Pero son como Como moluscos o algo Que hay aquí, ¿eh? Creo, ¿eh? Voy a coger otro Voy a coger otro Para enseñárselo a Mariela Mirad Mirad Ahora mismo lo tengo aquí en la mano ¿Vale? No sé si lo podréis apreciar Pero Mira, 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 mira Creo que está ahí el bicho, ¿eh? Y creo que de esto Es lo que come el cocodrilo Creo que se alimenta de esto, ¿eh? Creo que se alimenta de esto Por aquí, por aquí Mira, mira, mira Estas son las señales que yo os digo ¿Ves? 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 Uf Es que está cerca Estoy súper, súper cerca de la cueva, ¿eh? Estoy súper cerca de la cueva En la cueva no se ve apreciar nada, ¿eh? Uf ¡Oh, oh, oh, oh! Allí en el fondo se ve algo Mira, 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 mira Mira ahí en el fondo Allí en el fondo hay como una Como una cobertura Como si fuera la cueva hacia adentro, ¿eh? ¡Guau! Impresionante Creo que ya hemos dado Hemos dado con la casa del cocodrilo, ¿eh? Creo que esa es la casa de él, ¿eh? Voy a entrar, voy a entrar, me parece, ¿eh? Bueno, chicos Es, escribirme hoy al padre de Mariela Para dejar un toque con Mariela Voy a echar a la boca la piel de hoy y fuera Y será muy adentro ¡Ja, ja, 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 ja! A mi guarida No vendrán a molestar a mis cocodrilos A mis hijos A mis cocodrilos Que los quiero No lo van a molestar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 Mariela! Mariela, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Que ha venido desde allí, desde el fondo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué impresionante! ¿Quién ha tirado eso, Mariela? Que ha venido desde ahí arriba ¿Eh? ¿Que la han tirado desde arriba? ¿Eh? ¡No, ha venido desde allí! ¿Desde esa puerta, Mariela? ¡No, de la ventana! ¿Desde la ventana me la han tirado hacia abajo, Mariela? ¡Sí! ¡Uf! Bueno, chicos A ver, estamos aquí Que me he tenido que salir del agua ¿Vale? Porque me han tirado una piedra así de grande No sé si la habéis visto, ¿eh? Es que estamos aquí Me ha dado en todos lados ¿A que sí, Mariela? Sí Pero es que es alguien que se ha metido allí dentro, ¿eh? Es alguien que hay dentro de la casa, Mariela, ¿eh? ¡Es la cabeza! ¡Mariela! ¡Mirá mal que yo me venía corriendo para acá! ¡Uf! Mariela, es la cabeza del cocodrilo, me parece En la que nos perseguía, Mariela Se ha metido en la casa, ¿eh? Que está dentro de la casa ¡Uf! Porque ha visto que estaba ahí abajo yo molestando al cocodrilo O intentando de cazarlo, Mariela No, porque seguro que es su hermano Vamos para adentro Vamos ahí, vamos a intentar A ver, a ver Vamos a verlo igual Vamos para adentro, Mariela Vale ¡Uf! Es que tengo un poco de miedo, papá ¿Me coges? Sí, vóntate aquí Agárrate aquí, Mariela Agárrate aquí Bueno, vamos preparados para adentro, chicos Vamos a ver quién me ha tirado Porque creo que ha venido por ahí, ¿eh? Está totalmente oscuro, ¿eh? Es que mirá Me han tirado hacia ahí abajo, ¿eh? Es esa piedra que veis ahí ¡Hala! Esa piedra es enorme, ¿eh? Fíjate qué piedra Qué piedra más grande Me han tirado desde ahí adentro, ¿eh? No sé quién puede ver por ahí adentro, ¿eh? Pero un poquito más y me choca, ¿eh? ¡Uf! Me podría haber dado en la cabeza, ¿eh, Mariela? Fijaros qué grande es la piedra, ¿eh? ¡Uf! Me da mal que te quise a papá Si no te da en la cabeza Pues sí, vamos para adentro, Mariela Creo que es la cabeza del cocodrilo Puede caer en cualquier momento, ¿eh? Pero fíjate para arriba, Mariela Que no nos vaya a caer, ¿eh? Cuidado Dame la mano, dame la mano Vamos a parar adentro, Mariela ¡Guau, Mariela! Fijaros lo que hay aquí, chicos ¡Guau! ¡Gracias!